Me sorprende enormemente este ataque, especialmente cuando somos una unidad de respuesta ante emergencia. Es algo inaudito, pero bueno, las cabezas de las personas que hicieron esto, no sé dónde la tenían. La verdad que me sorprende muchísimo. Esta unidad estaba estacionada en el playón de móviles, hoy a la madrugada, cuando de repente pasaron con una motocicleta en contramano y apedrearon la unidad con el objeto, supongo, de romper parabrisas. Afortunadamente no sucedió eso, sí pegó en el capó. Salieron a ver al personal que está de guardia y observaron una motocicleta que estaba en contramano y que se iba a la fuga. Ya anteriormente, cuando se dirigían a un incendio en Villa Lavalle, sufrieron apedreada en el puente de Velarde. Por este motivo se había cursado una nota al jefe de policía a lo efecto de que se arbitren los medios y evitar esta situación, especialmente en aquellos lugares donde dos veces sufrimos esta misma agresión por parte de personas que estaban en el lugar. Atacar una unidad de bomberos es algo ilógico, es como atacar una ambulancia que se lo puede requerir en cualquier momento. Evidentemente esto fue hazaña de personas que no piensan en esto, que solamente buscan destruir o causar daño.